Si tienes ganas, llora, llora todo lo que quieras, pero cuando termines, haz lo que sea necesario para nunca más volver a llorar por el mismo motivo. Y nadie camina en esta vida sin haber pisado en falso, nadie recoge rosas sin sentir sus espinas y nadie alcanza el éxito sin la ayuda de Dios.